Muy buenas tardes amigos, ya estamos a muy pocas horas de emprender una nueva aventura Vamos rumbo al lago Chungará, a un torneo de pesca que se realizará a solo los 4.500 metros de altura Lugar que depara de mucha exigencia física, pero nada, vamos a ver si sacamos algún lugar O sacamos alguna pieza importante de trucha Vamos con mi equipo MGX, mi caña de sacuara, 5 de gramos, 4 tramos, de muy fácil transporte Mi carrete de baraga 3.0 y una línea de multifilamento 0.16 para mayor distancia Vamos con señuelos baratuchas, vamos con cuchara española, spinner, spon y variedad de señuelos tipo miró Así que acompáñenme en esta aventura y nos vemos Siendo exactamente las 5 y media de la mañana, dejábamos las comodidades del hotel en putre Y nos dirigíamos al lago Chungará El frío se hacía notar, pero no era impedimento para esta gran aventura Que sin lugar a dudas sería espectacular Las primeras luces de día nos dan la bienvenida al lago Chungará Todavía nos quedaba mucho por recorrer, pero cada vez estábamos más cerca Ya saliéndonos de los caminos de asfalto Emprendíamos rumbo por difíciles caminos de tierra Que solo son accesibles en vehículos 4x4 Nos quedaban más o menos 40 minutos de viaje Para llegar a nuestro destino y punto de pesca Ya cerca de nuestro destino, el bello paisaje se hacía notar El majestuoso e imponente lago Chungará Junto con el volcán Parinacota que detrás lo vigila y lo cuida Ya en el lugar de pesca, nos recibían con un lindo ritual Costumbre de estas tierras ancestrales, agradeciendo a la Pachamama Para llegar a nuestro destino y no solo a disfrute Sur la estrada, desde Utah, les envíes de las hojas que le viven a hacer Y en el lugar de pesca, nos recibían con un magnífico Y en la pachamama, nos recibían con un infantil Y en la pachamama, nos recibían con un número azul Y en la pachamama, nos recibían con un trozo Y en la pachamama, nos recibían con un trozo Música De la pachamama, nos recibían con un card de pesca, nos recibían con un centro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Deja, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! esta trucha es un macho 8 7 kilos 7 7, 6, 6 por ahí bueno me dice loco bueno gente aquí nos estamos despidiendo ya del torneo gracias a dios saqué el primer lugar en mayor pesaje con dos truchas una de 2 kilos 6 y otra de 6 kilos 900 casi los 7 kilos y me lleve al primer lugar pura feliz contento así que eso me gustamos bien la gente vense bueno amigos me despido espero les guste el video Team MX Chile Perú nos vemos muy pronto Chau 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 Why can't you want me like the other boys do They stare at me while I crave you